El 13 siempre aquí se han dado los aguinaldos y nosotros estamos preocupados porque lo que hemos sabido es de que están haciendo algunos movimientos de despedir trabajadores y no se les está dando, digamos, su pago correcto, lo que es su aguinaldo, su bono, su salario y su indignización o su pasivo laboral, en otro caso, correcto. Entonces, esa es una violación. Nosotros estamos muy preocupados con la situación. Todos los trabajadores nos han estado preguntando qué pasa, por qué no han pagado. Sabemos que ya muchos ministerios e instituciones del Estado ya a esta fecha han recibido sus aguinaldos y escuchamos también el día de ayer al señor ministro Castro, Rolando Castro, que daba una conferencia diciendo que todos los trabajadores defendieran su aguinaldo. Entonces, queremos invitar al señor ministro que venga aquí, muy cerquita, a la Asamblea Legislativa y que corrobore y que haga una inspección ya que se les está violentando los derechos laborales. Debería sancionar en estos momentos a la Asamblea Legislativa porque está despidiendo a trabajadores sin el debido proceso y no les está dando su aguinaldo, no les está dando su bono, no les está dando su salario que corresponde, ni su indemnización de una forma correcta. Eso es una violación muy grave y de verdad les pedimos al señor ministro que haga las gestiones que correspondan. A esta fecha también nosotros tenemos ya miles de trabajadores despedidos sin el debido proceso e incluso una situación más grave que es despedir a dirigentes sindicales, a miembros de junta directiva. Esto es una violación a la libertad sindical, es una violación a los derechos humanos de los trabajadores. El llamado entonces concreto es para que la junta directiva de la Asamblea Legislativa Recursos Humanos de inmediato resuelva esta situación porque está ya vulnerando derechos laborales. Estamos, digo, 16 de diciembre y a esta fecha no se les ha cancelado sus aguinaldos a los trabajadores, ni su bono, ni su salario. Por lo tanto, esto es una violación clara y queremos denunciarle en estos momentos para que la junta directiva y el presidente Ernesto Castro respondan ante esta situación que está aconteciendo. La ley dice que del 12 al 20 tendrían que haberse pagado totalmente los aguinaldos. Si bien es cierto, hay un poco de tiempo, pero lo que a nosotros nos parece incorrecto es que se esté despidiendo a trabajadores de una forma incorrecta, de una forma vulnerándole sus derechos sin darle ese aguinaldo que ya se lo ganó. El día de ayer han sido despedidos compañeros nuestros y estamos denunciando en estos momentos que han habido despidos y no se les está dando ese aguinaldo, no se les está dando su salario, no se les está dando la indemnización de forma correcta. Señor ministro, de nuevo le hacemos un llamado que de inmediato interponga sus buenos oficios y que venga acá a exigirle a la junta directiva y a la Asamblea Legislativa que no siga vulnerando derechos laborales. ¿Cuántos han conocido, usted menciona que el día de ayer, o sea, estos días, ¿cuántos han sido? Mire, lo que sí sé que son varios trabajadores que han sido despedidos y yo he tenido el conocimiento claro de dos compañeros, de tres compañeros, que han sido despedidos el día de ayer y, como digo, no se les canceló su aguinaldo, no se les dio su salario, su bono, perdón. Entonces, eso es una violación al derecho. A esta fecha, ellos tienen perfectamente ganado su aguinaldo, su bono y su salario y tendrían que haberle dado esas tres cosas y una cuarta, que es indemnizarlos correctamente. No les están dando lo que por ley les corresponde a los trabajadores, aquel que ha trabajado sus 15 o 20 años y lo tiran a la calle a que sus hijos y sus hijas y familias, pues se mueran de hambre, porque si le dan 5 mil dólares, ¿cómo va a poder responder con los pagos que tienen en los bancos, de sus viviendas y de sus créditos, sus problemas que tienen? No digamos para darle el alimento a sus hijos, no van a tener. Entonces, es una injusticia y quisiéramos hacer un llamado muy, muy fuerte ante el presidente y ante la Junta Directiva y ante el ministro de Trabajo para que busquen una situación de cómo solucionar este problema, ¿verdad? Estamos en un momento muy delicado, una crisis del país y estamos en una fecha que no deberíamos de tener este tipo de actitudes de darle un golpe más a las familias salvadoreñas, a su economía. En el Salvador hay una ley que protege a los enfermos que tienen enfermedades crónicas y se les había dejado sin efecto su despido, pero resulta que hoy en día les están volviendo a despedir y como haciendo caso omiso a esa protección que el trabajador tiene. Tenemos ya casos también de compañeros que fueron despedidos y compañeras que fueron despedidas. En mi caso se han acercado aproximadamente 10 personas ya a la fecha, el día de ayer se me estuvieron llamando, me estuvieron escribiendo, Sarita, mira, yo soy enferma crónica y ya tenían justificado eso ellos y por eso dejaron sin efecto y hoy me vuelven a despedir. ¿Qué hago? Personal con 25 años de laborar acá, con 20, 10 años. O sea, prácticamente es como que están retrocediendo y están afectando a los trabajadores horriblemente. Más en estas fechas, hay casos en que el pilar económico del hogar es el que está quedando ya sin trabajo porque ya a la pareja la dejaron sin trabajo desde otra área. En fin, es una crisis en la que van a entrar estos hogares y todo porque se están violentando una vez más los derechos laborales en esta institución. Gracias.